Hola historietos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de billetes. Billetes. Hoy vamos a hablar de dinero porque quiero que sepamos quién sale en cada billete, por qué sale en cada billete, quiénes decidieron que esas personas salieran en esos billetes y porque estos papelitos no solamente tienen una función económica, sino que también sirven para construir una identidad nacional. Los billetes no son solamente papel moneda, a través de ellos podemos ver proyectos políticos, ideologías, nacionalismos y elegir a ciertas personas para que salgan en un billete, que es un objeto que creo que tocamos casi todos los días, cada vez menos, pero siguen circulando. Es una decisión pensada por alguien y con ciertos objetivos. Y por eso hoy vamos a hablar de la nueva familia de billetes uno por uno. Si recuerdan, salió en el 2016 en el marco del proceso de paz con las FARC y hacía cuatro años habían salido las nuevas monedas. Según el Banco de la República, que son los encargados de poner en circulación los billetes, ese cambio de familia se debió a que tocaba mejorar las condiciones de seguridad de los billetes. Pero no todas las personas que fueron elegidas para salir en los billetes fueron elegidos por el Banco de la República. Y un ejemplo de eso es Carlos Lleras Restrepo, que sale en el billete de 100 mil, por cierto, muy difícil de conseguir. Quiero agradecerle a la tía Caro por habernos conseguido este billete. La elección de Carlos Lleras para el billete de 100 mil fue tomada por el Congreso de la República. En el 2007 salió una ley con la cual se conmemoraba el centenario de su nacimiento. Y en esa ley decía que había que hacerle homenajes, había que hacerle una estatua a Carlos y en la próxima edición de los billetes debía salir... Es decir, que la aparición de Carlos en el billete de 100 mil, el de 100 mil, el de más alta denominación, estuvo mediada por los cargos que ocupó a lo largo de toda su vida y el más importante fue, por supuesto, ser presidente de Colombia. Carlos Lleras fue liberal, fue el tercer presidente del Frente Nacional y era familiar del otro presidente liberal del Frente Nacional, que es Alberto Lleras. Porque, como saben, en Colombia el poder se queda entre las familias. Carlos nació y murió en Bogotá, estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional. Muy joven, fue ministro de Hacienda y también fue presidente de la Cámara en el Congreso. A pesar de que era egresado de la Universidad Nacional, durante ese gobierno la universidad fue militarizada. Lo más importante de su gobierno fue la reforma de 1968. Y cuando les pregunten qué presidente de la historia de Colombia renunció, ustedes responden Carlos Lleras. Porque resulta que el Congreso no le quería aprobar la reforma. Y Carlos, muy astutamente, renunció a la presidencia. En ese momento, él tenía una opinión pública a su favor, no como otros presidentes, porque Colombia estaba mal económicamente y tocaba pedirle plata prestada al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional dijo que nos prestaba la plata siempre y cuando nosotros aplicáramos ciertas medidas económicas con las que Carlos estuvo en desacuerdo. Y en medios nacionales decía que esas medidas iban en contra del bienestar social. Entonces, por supuesto, se ganó a la gente, a ciertos sectores, no sé qué, que lo apoyaron cuando renunció a la presidencia. Y eso sirvió para hacer presión en el Congreso y que saliera adelante la reforma. Entre otras cosas muy importantes, Carlos Crebel y CBF, el ICFES, Coldeportes y Coldciencias. El siguiente personaje es Gabriel García Márquez, que sale en el billete de 50. Gabriel también aparece en el billete gracias a una ley del Congreso que fue redactada ocho meses después de su muerte. O sea, en el 2014. Según el Congreso, Gabriel merecía salir en el billete de 50.000 porque era nuestro más grande referente cultural y nuestro más grande orgullo. Además, porque en ese momento era el único colombiano que había ganado un Nobel, que por cierto fue en 1982. Gabriel nació en 1927 en Aracataca. Al igual que Carlos, estudió Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional, pero abandonó y se dedicó al periodismo. Pero no a cualquier periodismo. Gabriel era un periodista de izquierda muy cercano a Fidel Castro. Aunque nunca militó en un partido, estuvo exiliado dos veces. Una vez en los años 50, cuando tuvo que irse a Venezuela. Y otra vez en los años 80, cuando fue acusado de pertenecer al M19 y tuvo que irse a México. Estados Unidos también le prohibió la visa como dos veces. Pero bueno, el punto es que todos hemos leído alguna vez algo de Gabriel. Él hizo parte de lo que se conoce como el boom latinoamericano, que fue esta supergeneración de escritores latinoamericanos. En parte por ello y por otras circunstancias de vida, fue muy amigo de Julio Cortázar y de Mario Vargas Llosa, que si se acuerdan, con Mario Vargas Llosa salió de pelea. Su obra máxima, 100 años de soledad, paradójicamente no fue publicada en Colombia, sino en Buenos Aires. Y en YouTube hay un video en el que él explica que no tenía con qué mandar el libro a Buenos Aires para que el editor lo leyera. Es una gran historia y el caso es que 100 años de soledad lo llevó a la fama mundial. Y de hecho se han hecho referencias a la obra en Los Simpsons y en Friends. Otra persona que fue elegida por el Congreso de la República fue Alfonso López Michelsen. Y según el Congreso de la República, Alfonso fue elegido porque todos lo amaban, tanto conservadores como liberales, como las personas que no entran ni en conservadores ni en liberales. Alfonso fue presidente entre 1974 y 1978. Al igual que Carlos Lleras, la familia de Alfonso López históricamente también había ocupado lugares de poder político. Su papá fue presidente dos veces. Alfonso nació en Bogotá en el año 1914 y fue fundador del MRL, el movimiento revolucionario liberal que pretendía ser una parte un poco más radical del partido liberal que había hecho este pacto político que era el Frente Nacional. Durante su presidencia, López tuvo como objetivo hacer un mandato claro que se suponía que era algo así como que todas las decisiones que tomara el gobierno se hicieran públicas. Económicamente también fue un poco difícil su presidencia porque había una crisis mundial y además empezaron a ingresar dineros de la cocaína y de la marihuana. Inicialmente, López tenía el apoyo de los sindicatos, pero como la economía no estaba tan bien, hubo muchas marchas y manifestaciones. Entonces, López hizo la vieja confiable de los presidentes colombianos y declaró el estado de sitio. Eso creó conflictos con los sindicatos y con las centrales obreras que en 1977 declararon el paro nacional, como les había contado en el video de la policía. Así que no sé qué tanto consenso haya alrededor de la imagen de Alfonso. Y por fin, la primera mujer en esta familia de billetes, que es Virginia Gutiérrez de Pineda. La decisión de elegir a Virginia para el billete de 10 mil sí fue una decisión del banco, aunque no sabemos quién la propuso o por qué la propusieron. Según la declaración oficial del Banco de la República, la elección de Virginia se hizo por el gran aporte que le hizo a la ciencia y a la comprensión de la nación colombiana. Virginia fue antropóloga, nació en Socorro Santander y estudió su bachillerato en Bogotá. Después de salir del colegio, entró a hacer la licenciatura en ciencias sociales sin saber muy bien qué era lo que estaba haciendo o qué podía esperar, igual que la mayoría de nosotros. Paralelo a eso, estaba estudiando en el Instituto Etnológico Nacional, y luego se fue a Estados Unidos a estudiar Antropología Médica y Social. Cuando volvió, se vinculó a la Universidad Nacional en el área de Salud Pública, aunque también estuvo en Medicina y en Ciencias Sociales. Virginia tuvo muchas investigaciones y mucha producción académica, pero en general tuvo como dos líneas importantes de investigación. La primera era sobre la familia y la segunda sobre Medicina Tradicional. En cuanto a la familia, lo que ella intentó hacer fue entender a partir de complejos culturales la forma en la que las familias colombianas se organizaban, por qué estaban unidas, históricamente cómo habían cambiado, y sus aportes en cuanto a la Medicina Tradicional sirvieron para que los médicos formados en ciencia entendieran que los contextos sociales y culturales en los cuales la gente vive generan consecuencias en la salud de las personas, y que tanto la Medicina Tradicional como la Medicina Científica tienen que dialogar permanentemente. El siguiente personaje de nuestra familia de billetes es José Asunción Silva, que si lo recuerdan, repitió billete, porque también salía en el billete de 5.000 de la familia pasada. Según el Banco de la República, además de reconocer la labor importante en la poesía moderna colombiana que tuvo José Asunción Silva, el objetivo era mantener una conexión entre la familia de billetes anterior y la actual. José fue un poeta que estuvo como en el tránsito del romanticismo al modernismo colombiano. Nació en 1865 en Bogotá y era hijo de un comerciante y un escritor bogotano que además estaba emparentado, ni más ni menos, que con Francisco de Paula Santander. Como pertenecía a una importante familia bogotana, José Asunción se codeaba con políticos y con intelectuales importantes de la época. Desde chiquito supo hacer un montón de cosas y le decían José Presunción Silva. Ocupó cargos diplomáticos, por ejemplo, en Caracas, en donde fue nombrado por Miguel Antonio Caro, que era conservador. Y es que la vida de José Asunción estuvo como en medio de muchos cambios, porque él nació en la época de decadencia del liberalismo y murió en la regeneración. Económicamente la familia Silva no pudo mantener su estatus de vida, en parte por las guerras civiles que vivimos a lo largo del siglo XIX. Y por eso José era un poquito de todo, poeta, comerciante, político. Y la imagen que llega hasta nosotros de él es que era una persona muy taciturna y melancólica. En 1896 se suicidó con un disparo al corazón y tenía 30 años. Finalmente, sobre José Asunción Silva siguen haciéndose muchas preguntas alrededor de su biografía, de sus relaciones, con quién vivió, quién fue su gran amor. Y nuestro último billete, cuya protagonista es Débora Arango Pérez. El banco la eligió porque fue pionera del arte moderno en Colombia. Nació en Medellín en 1907 y estudió arte, pero se salió de la escuela porque no le gustaba cómo enseñaban y lo que enseñaban. En 1937 fue su primera gran exposición en donde expuso desnudos, por los cuales fue muy criticada porque eso no era muy común en la época y país católico, conservador. Sin embargo, ella siguió trabajando y la siguieron criticando. Llegaron a proponer su excomulgación en un periódico nacional. Durante la dictadura franquista en España, también realizó exposiciones y algunos de sus cuadros fueron retirados por oficiales franquistas porque eran muy atrevidos. La obra de Débora se enmarca en lo que en arte se llama expresionismo y para la mayoría de las personas la obra de Débora era una denuncia social. Débora no se preocupaba por representar a las mismas personas que eran pintadas siempre de las mismas formas, sino que innovó pintando otros grupos sociales. Por ejemplo, prostitutas, obreros, marginados, pintaba la pobreza, problematizaba la maternidad y a las mujeres no la representaba en los estándares de belleza típicos y tradicionales y patriarcales. Uno de mis cuadros favoritos se llama Junta Militar, que pintó luego de la caída de Gustavo Rojas Pinilla. El trabajo de Débora también fue muy politizado en el sentido de que era objeto de agarrones entre liberales y conservadores a través de los medios de comunicación. Por supuesto, los conservadores la señalaban y los liberales la defendían. Entonces ya saben, historietos, un día son rechazados y al día siguiente salen en un billete. Y esto fue todo por hoy. Díganme, opinen en los comentarios si ustedes cambiarían el orden de aparición que salen en los billetes. Por ejemplo, yo creo que Gabriel pudo haber salido en el billete de 100 mil en lugar de Carlos. O Débora y Virginia debieron haber salido en los billetes de más alta denominación. Lo que me interesa que les haya quedado claro es que elegir quién salen los billetes y en qué denominaciones es una decisión política que tiene efectos en la forma en la que nos cuentan la historia nacional. Lo cierto es que este siempre va a ser nuestro billete favorito. No olviden seguir a los historietos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como los historietos. No olviden, por favor, suscribirse al canal abajo en el botón rojito que dice suscribirse y activen la campanita para que sepan cuando subo nuevos videos que van a estar muy buenos porque como ya podemos salir entre comillas, mi plan es llevármelos a pasear por ahí para que aprendamos historia no solamente encerrados en la casa, también en otros lugares. Les mando un abrazo gigante, no dejen de leer, no dejen de hacer preguntas y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.